tengan buen día estudiantes de segundo año este video lo hago para que veamos lo del capítulo 1 y 2 de excel mi nombre es Balmore Torres conocido como profe Morris entonces en el capítulo 1 de excel lo primero que veíamos era como iniciar el programa para iniciarlo decía en el capítulo 1 que teníamos que darle inicio seleccionar la opción de todos los programas que están acá de este lado buscar la carpeta excel y darle un clic y ya con eso se nos abre el programa recordarles que en el capítulo 1 lo que estamos viendo nosotros es el excel 2010 ya que ese es el excel que tenemos en el instituto este que les voy a mostrar es el excel 2019 pero es similar al anterior entonces así se abre otra forma de abrirlo es buscando un icono en el escritorio el escritorio es esta parte que está acá recuerden aquí tenemos un icono de excel le damos un clic le damos libro en blanco y abrimos nuevamente el programa otra forma de abrirlo es dándole inicio y escribir la palabra excel entonces ya aparece en esta parte de acá le damos un clic y se nos abre el programa ahora ya ha abierto el programa vamos a ver que aquí nos aparece una pantalla de inicio en la cual nos dice que podemos utilizar un libro en blanco aquí nos van a aparecer en esta parte de acá los archivos que hemos abierto recientemente en excel aquí podemos abrir también un documento nuevo y aquí abrir un documento que ya está guardado en este caso como vamos a ver las partes principales de excel vamos a darle libro en blanco quizá lo voy a hacer un poco más pequeño para que lo vean mejor las partes principales de excel empezando de arriba hacia abajo tenemos acá arriba la barra de título donde dice libro 1 excel ya vamos a ver que es eso del libro 1 aquí aparecen los botones minimizar maximizar y el botón cerrar en esta parte de acá tenemos el área de acceso rápido donde tenemos algunos botones por ejemplo el botón de guardar el botón de deshacer rehacer nuevo abrir imprimir vista preliminar pasar la ortografía estos iconos de acá posiblemente les aparezcan o no les aparezcan para quitarlos simplemente por ejemplo el de la ortografía le doy clic y ya desaparece el de la ortografía le doy clic acá le doy vista previa y ya desapareció el de la vista previa le doy clic acá le doy impresión rápida y desaparece entonces para que vuelvan a aparecer le doy clic a esa flechita y lo vuelvo a seleccionar para que aparezcan nuevamente ahora área de acceso rápido barra de título y botones minimizar maximizar y cerrar esta parte de acá todo esto de aquí se llama cinta de opciones todo esto que estoy señalando cinta de opciones la cinta de opciones se divide en fichas las fichas son cada una de estos menús que están acá por ejemplo ficha archivo doy escape para regresar ficha inicio, ficha insertar, ficha disposición de página ficha fórmula, ficha datos revisar, etc, etc tiene varias fichas la ventana de excel cada ficha está dividida en grupos que son esos que están acá grupo portapapeles, grupo fuente, grupo alineación grupo número, grupo estilo, grupo celtas y grupo edición y los grupos a su vez se dividen en comandos que serían cada uno de los botones que tenemos acá por ejemplo aquí tenemos el comando o botón pegar cortar, copiar, copiar formato, fuente esto creo que lo vimos un poco el año pasado tipo de fuente, tamaño, aumentar, disminuir el tamaño negrita, cursiva, subrayado bordes, color de relleno, color de texto, etc, etc entonces todo el conjunto de fichas se llama cinta de opciones cada uno de los menús se llaman fichas las fichas se dividen en grupos que son estos que están aquí abajo y los grupos se dividen en comandos o acciones que podemos hacer dentro del documento de excel bajando un poco más tenemos acá el cuadro de nombres donde aparece el nombre de la celda activa la celda activa es la que está seleccionada en ese momento si logran ver esta se ve de color verde y estas otras se ven como grises si yo le doy clic aquí a la H6 aquí me dice que es la celda H6 y esa es la celda activa eso venía ahí en el, ¿cómo se llama? en el capítulo 2 si no me equivoco entonces la celda activa es la que tenemos seleccionada y aquí aparece el nombre ¿cómo sabemos cómo se llama una celda? la celda lo da la letra que está en la parte de arriba bajamos hasta aquí y nos vamos recto para acá y el número entonces primero es la letra K y está en el número 14 entonces esta celda es la K14 que está acá y así sucesivamente tenemos por ejemplo la D11, la C1, la inicial es la A1 esta de acá es la G22 y así sucesivamente vamos seleccionando cada una de las celdas las celdas es cada uno de esos cuadritos que tenemos acá también decirles que la, ¿cómo se llama? que el libro de Excel está dividido en columnas las columnas son estas que van hacia abajo y las columnas están representadas por letras columna A, columna B, C y así sigue y sigue y sigue hasta repetirse las letras en total hay más de 16.000 columnas así hacia abajo hacia la derecha que en las cuales podemos trabajar entonces recordemos que las columnas están representadas por letras cuando llega a la Z empieza a repetir a A, a B, a C y así sucesivamente y las filas son esas que están acá que están representadas por números entonces van desde el número 1 hasta el número 1.048.576 tenemos esa cantidad de números hacia abajo de filas y tenemos 16.000 columnas entonces imagínense que cantidad de celdas hay habría que multiplicar 16.000 por un millón para ver cuántos millones de celdas tenemos y cada una de las celdas tiene su propio nombre entonces eso es como lo básico tenemos también aquí en la parte de arriba la barra de fórmulas en la cual si nosotros introducimos una fórmula o un dato lo podemos hacer desde acá por ejemplo si yo me coloco acá y escribo la palabra casa y le doy un enter ya queda introducido la información dentro de la celda acá para escribir en cualquier celda simplemente me coloco sobre ella le doy un clic escribo ya sea número escribo una palabra o puede ser una fecha también así entonces simplemente me coloco en ella escribo y doy enter o con las flechas cursoras del teclado puedo presionar para abajo para arriba para adelante o atrás y este queda introducido el dato para borrarlo simplemente lo selecciono y doy al botón suprimir en el teclado y se me borra la información otra cosa importante de la pantalla principal de Excel tenemos aquí en Excel 2010 cuando lo abran van a aparecer tres hojas va a decir hoja 1 hoja 2 hoja 3 así para agregar más hojas le vamos dando clic a este más acá y se van agregando más hojas para eliminarlas le damos clic derecho eliminar clic derecho eliminar clic derecho eliminar y así ocupamos las hojas que en realidad vamos a utilizar en nuestro trabajo de Excel las hojas sirven para llevar por ejemplo mejor controlado la información que estamos llevando digamos que yo voy a hacer un presupuesto de una tienda entonces en la hoja 1 voy a llevar el presupuesto de enero en la hoja 2 voy a llevar el presupuesto de febrero marzo y así sucesivamente todos los meses ¿cómo hago para cambiar el nombre de la celda? digo de la hoja le doy doble clic me aparece eso borro y escribo el nuevo nombre y le doy enter así podemos pasarnos a cada una de las hojas dándole clic entonces predeterminadamente le van a aparecer tres hojas en Excel 2010 así como dice en el documento y ya les dije que para borrar la celda clic derecho eliminar en caso de que por ejemplo si yo me expongo aquí en marzo y escribo algo acá y trato de eliminar la hoja me va a decir un mensaje dice que que si deseo continuar eso me está diciendo de que los datos que yo he escrito en esa en esa hoja se van a borrar entonces se borraron si si yo borro la hoja estando vacía no me pregunta nada simplemente se borra pero ya cuando tenemos datos nos pregunta que si estamos seguros que queremos eliminarlo para que no lo vayamos a borrar por error este creo que olvidé decirles una cosa muy importante al principio del video este se preguntarán que es Excel o para que sirve Excel creo que con eso debí haber empezado se lo voy a decir ahorita Excel es un programa que se denomina hoja de cálculo y que son las hojas de cálculo las hojas de cálculo son programas que están destinados para hacer cálculos matemáticos y que tipo de cálculos matemáticos podemos hacer en un documento por ejemplo hacer facturas hacer este como se llama controles de ventas hacer como cuadros de notas este llevar bases de datos cosas que tengan que ver con números y con cálculos matemáticos lo recomendable es hacerlo acá en Excel porque nos facilita el trabajo de ya sea sumar restar promediar etcétera etcétera esos números que vamos a utilizar y la disposición que tiene el programa que está dividido en filas y columnas y a la vez en celdas nos facilita para que vayamos trabajando en lo que se llama una tabla esto en general nos está formando una tabla así se le llama en computación a esta división que tenemos así de los de la hoja entonces ya vimos que tenemos acá otra vez recapitulando la barra de título botón minimizar maximizar y cerrar barra de fichas cinta de opciones grupos comandos este cuadro de nombres barra de fórmulas las columnas que están representadas por letras y las filas que están representadas por números y abajo tenemos las las hojas esta barra que está acá sirve para desplazarse por el documento cuando tenemos bastante información ahorita no se desplaza mucho igual tenemos la barra de desplazamiento vertical acá que sirve para desplazarse en caso de que tengamos mucha información escrita en la hoja de cálculo de ahí tenemos este zoom que sirve para acercarse a la página o alejarse miren que chiquito se hizo generalmente es al 100% y estos botones que tenemos acá es la vista normal vista diseño de página para que veamos como como quedaría en la página lo voy a hacer un poquito más chiquito como quedarían las páginas divididas así al trabajar en excel y tenemos por último la vista previa de salto de página esto ahorita como no tengo información no me aparece nada acá me parece gris lo normal es trabajar en la vista esta en la vista normal si se fijaron ya aparecieron aquí una línea punteada acá eso aparece cuando hemos visto la vista del salto de página aquí nos está indicando que hasta aquí llega a la orilla de la página de aquí para acá es otra página de aquí para acá es otra página y si nos vamos para abajo aquí está otra división hasta aquí llega la parte de abajo de la página y aquí empieza otra página hacia abajo y al momento de escribir eso sería todo por el momento espero que les pueda aclarar algunas dudas es un video pequeño conforme vayamos viendo más capítulos les voy a ir explicando lo que va saliendo en esos capítulos entonces vimos como en este capítulo como abrir excel vimos las partes principales de excel y como se divide la hoja de excel cualquier duda me pueden consultar ahí al whatsapp por si tienen algún algún inconveniente en hacer la guía que les mandé muchas gracias por su atención y nos vemos hasta la próxima la próxima